A propósito del video marchante a polimorfa, una mirada cercana realizado a partir de unas plantitas observadas en un prado húmedo del conjunto residencial locales de Niza, es importante hacer referencia al conocimiento de los especialistas. El grupo de las briofitas se encuentra formado por las hepáticas, los musgos y los antoceros. Son plantas pequeñas y verdes que carecen de un verdadero tejido vascular, no tienen silema ni floema y se reproducen por esporas formadas por la gemación diploide de la planta. Lo invisible, gametofitos masculinos y femeninos. Lo invisible, procesos de apareamiento. Los resultados, el esporofito. Generación de nuevos gametofitos masculinos y femeninos a partir del protonema originado en las esporas. Y la vida continúa por N generaciones. Marchantia polimorfa Marchantia polimorfa, conocida como la hepática común, hepática de la fuente en peine o paraguas, es de amplia distribución mundial, miembro de la Marchantiaopsida. Los fósiles datan del periodo permotriásico. Las evidencias moleculares y de registro fósil indican que constituye el grupo más basal de las plantas terrestres y es descendiente directa de las primeras plantas que colonizaron la tierra. Después de la fecundación se desarrolla el esporofito diploide de muy corta vida que produce esporas, las cuales germinan en protonemas y que a su vez generan talos laminares en los cuales crecen anteridióforos y arquebonióforos. Para continuar con el ciclo de vida La marchantia polimorfa La marchantia polimorfa La marchantia polimorfa también se reproduce asexualmente a partir de las copas de gemación o conceptáculos propagulíferos de borde dentado localizados en la cara superior del talo, generalmente sobre la costilla central en donde se forman propagulos o cuerpos pluricelulares capaces de originar un nuevo gametofito haploide masculino o femenino genéticamente identico. Música La colonización de los ambientes terrestres por plantas es uno de los eventos más importantes en la vida del planeta, puesto que moldeó la evolución de la biodiversidad y de las interacciones ecológicas, incluyendo nuestra existencia. La colonización de los ambientes terrestres por plantas